Ahora nos vamos directamente a la gran manzana en donde decenas de personas protestaron contra la exigencia de vacunación en la ciudad de Nueva York. Y miren nada más, reunidos frente al ayuntamiento al grito de no cumpliremos, los manifestantes mostraron su oposición a la norma que exigirá pruebas de vacunación a trabajadores y clientes de restaurantes, gimnasios y lugares de entretenimiento. Esta medida debe implementarse a finales de este mes con el fin de prevenir nuevos contagios, obviamente también para incentivar a las personas a que se vacunen. Ya han implementado medidas similares en Francia y también en Italia, precisamente por eso también. Así es y obviamente sabemos que la vacunación es la herramienta más eficaz que tenemos para poder mitigar los contagios porque ya se están sumando 100 mil nuevos casos diarios de coronavirus en el país, algo realmente alarmante.